Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Cristo, mucho más Bueno, quiero ya Entrar ahora en la palabra que Tengo de parte del Señor para ustedes La busqué así en mi corazón No sé si se habrán dado cuenta Que más que vencedores Tiene una particularidad, una forma de Predicación A mí me dijeron una vez así Predicá igualito al Pastor Emilio Y pensé, la fruta no cae lejos del árbol ¿A quién voy a aparecer si no es a mi Pastor que le vengo escuchando, no sé Más de una década, no sé, desde el 2003 Le vengo escuchando Y cuenta que el Pastor Emilio está mucho más suave De lo que era en aquella época Hermanos, ustedes no se imaginan Era así, parecía que con un palo te venía Y te daba chachá por la cola Era muy fuerte Primero luego era soltero No tenía hijos, ¿verdad? Y acababa de dejar las artes marciales Imagínense lo que era el Pastor Emilio Cuando eso, ¿verdad? Bueno, después se pone novio Se casa y ahí como que Se pone un poquito más leve No que sea parte de la verdad Sino que de repente parece que hay Un poco de cariño Después vienen sus hijos Y otra vez parece como que Baja otra vez un cambio Y después vienen los años también La verdad ya es un hombre mucho Mucho más maduro Ya está por alcanzar los 50 Medio siglo de vida Y se ve una trayectoria ahí en su vida Una trayectoria que nos ha impartido A muchos de nosotros Un mensaje de parte del Señor Y en ese proceso A pesar que cada día Porque el Señor me ha permitido Estar de cerca con Él Y por qué no lo digo con confianza Poder decir que hasta Hemos cultivado una amistad Y en ese proceso Nunca le he perdido el respeto ¿Saben por qué? Porque he podido ver Que Él intenta Respetar la palabra de Dios Una de las cosas De las primeras que me acuerdo de Él De las primeras conversaciones Que tuve así De tú a tú Fue que Él me decía Me abría esa porción De la carta a los Gálatas Y me decía Que si yo predico algo Pepe Que está fuera De la Biblia Mándate a mudar No más allá de aquí Me decía Y me abría a Gálatas Capítulo 1 Ahí por el versículo 9 Donde decía Si alguien presenta Otro evangelio Otra buena noticia Distinta De la que está establecida En la Biblia Es maldito Pum Me chocó Me chocó Y me dio una confianza Para abrir mi corazón Al mensaje Y bueno Lo de que se puso hablando Es tal vez una apreciación mía De mi temperamento Melancólico Flegmático Tal vez Verdad Pero sin lugar a dudas Vamos madurando Vamos madurando En este llamado En este llamado De levantarnos Del fango Del lodo Del pecado Decirle al que está a tu lado El Señor te llamó A levantarte Del lodo Del pecado Decirle con confianza Es un llamado Que tenemos Es el título De la prédica Que hoy Que hoy tengo Para ustedes Es Levántate Hay tantas veces Cuando puse así En Tengo un software Verdad Que es sobre la Biblia Y bueno Y vos pones la palabra Y trae Todas Las porciones Los versículos En la Biblia Que está esa palabra Ciento y pico De veces Levántate Dice La Biblia Es sorprendente Como está ese llamado Desde el Génesis Invitándonos A abandonar La podredumbre La inmundicia La inmundicia Del pecado El ser humano Fíjense lo que les voy a decir El ser humano Es el único En la creación El apóstol Pablo Dice en la carta A los corintios Que tenemos Cuerpo animal Vamos a sembrar Un cuerpo animal Pero vamos a A cosechar Un cuerpo espiritual Habla ahí En el capítulo 15 En relación A lo que es La resurrección Cuando dice Cuerpo animal A qué se refiere A que somos Con instintos No Tenemos razonamientos Tenemos emociones Somos alma viviente No como los demás animales Pero Cuando dice cuerpo animal Corazón Pulmón Y todo el sistema Ahí que tenemos De los órganos No voy a estar Haciendo una descripción De la anatomía Que es muy comparable Ustedes saben Que la ciencia Hasta ha llegado A desarrollar De esta manera Órganos humanos Implantados En animales Para que Para que estén Como reserva En Japón Visto que se hace eso En serio se los digo Y está ahí funcionando Dentro del animal Hasta que alguien Lo pueda necesitar Y ser trasplantado Una cosa Impresionante Porque el cuerpo Es animal Pero el único Ser En toda la creación Que tiene la capacidad De estar erguido Que es su postura Natural Es el ser humano Hay animales Que en un momento dado Se pueden poner erguidos ¿Verdad? Y los que más se nos parecen Son Son los simios Tal vez ¿Verdad? Pero no tienen Nuestra postura ¿Ustedes vieron Esos dibujitos Como los que hablan De la evolución Y todo eso Y ven como Van encorvaditos Encorvaditos Hasta ponerse Un poco más rectos Y llegar hasta Los que somos hoy Desde el principio Fue así El hombre fue puesto Con esa capacidad De estar erguido Es una postura natural Que le dio Dios En relación A su firmeza Y a su llamado En relación al hombre A su llamado De manifestar La soberanía de Dios Porque le dio La capacidad De gobernar De sojuzgar A toda La creación Su postura Es Su postura Es un ejemplo De eso Nuestra postura Pero sin lugar a dudas Estamos caídos Esa postura Que tenía que manifestar A Dios Fue golpeada Y cuando digo Estamos caídos Me refiero a que Somos pecadores Y todos somos pecadores Hermanos Si comenzamos a indagar De repente Cada uno Sinceramente Nuestros corazones Nos asustaríamos En una ocasión Cuando estábamos En una oración De la iglesia Por eso Por eso les digo Una vez más Participen Es hermoso Son hermosos Esos momentos Marcan para siempre Tu vida Estábamos en una oración Congregacional Y en una reunión De varones Pero íbamos a orar Y el pastor Nos decía Cada uno De esta semana Le vamos a pedir A Dios Que nos muestre Nuestro corazón Me acuerdo Porque me impactó El evento Sucede que el Señor Comienza a revelarme Mi corazón Cuando duermo En sueños Al tercer día Hermanos Yo le pedí Al Señor Que ya era suficiente Me mostró La capacidad De maldad Que hay Hermanos Sin él Para que dependa De todo corazón De él Y solamente A los que dependen De todo corazón De Dios Pueden amarlo De todo corazón Porque ese es El mandamiento Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y esa dependencia Que viene a impactar Nuestra forma De entender Nuestros razonamientos También nos ayuda A amar a Dios Con todos nuestros pensamientos Y esos pensamientos Impactados Terminan haciendo De nosotros Personas que podemos Amar a Dios Con nuestras fuerzas Integralmente Amarlo con todo Nuestro corazón Pero ese llamado ¿Por qué está ahí? Porque hemos caído De esa posición No tenemos La capacidad Natural De amarlo A Dios Con todo el corazón Con toda la mente Con todas nuestras fuerzas Con todos nuestros pensamientos Porque estamos caídos Aunque en un principio Fuimos puestos Así Firmes Hemos caído De esa posición Hay pecados Hay pecados Hay pecados que nos Una hostia Y que representaba El cuerpo de Cristo Y se pronunciaba Y se pronunciaba Que representaba El cuerpo de Cristo Y en Semana Santa Había toda una ceremonia Donde se ponía Donde se ponía Una imagen de Jesús Que se colgaba En un madero Y se entendía Que era el sacrificio El cordero de Dios Y se leían porciones De la Biblia Pero ¿Qué pasaba? Cuando salíamos de allí O cuando yo salía de allí Mi vida No reflejaba Ese rescate Porque el pecado Asediaba Entonces cuando El pecado Se va consumando Nos desanimamos Nos paralizamos Y esos golpes Hacen que nos quedemos En el piso No erguidos Como era el plan de Dios En un principio Y vivimos diciendo Que le conocemos a Dios Pero tirados en la luna Sin manifestar La victoria De la tumba vacía Hacete Esta idea Imaginate Este Este escenario O esta figura Vos allí Estando en tu cama Y se te perdió Un objeto ¿Lo vas a buscar Acostado en la cama? ¿O te vas a más bien Levantar? ¿Para qué? Para que Desde esa postura Que Dios nos regaló Poder observar De otra manera La necesidad De hallar Ese objeto perdido Si no aprendemos A entender Correctamente Esta condición De nuestra naturaleza Humana Viviremos Nuestras vidas Como alguien Que aparenta Estar Cómodamente Acostado En su cama Voy a ponerle Tomás En su cama De pecado Cómodamente Pero Con la sensación De que hay algo Que no puede Encontrar Dios nos llama A levantarnos A mí me impresiona Como la carta A los romanos Dice Que la gente No solamente Practica El pecado No solamente Va a ser inventor De pecado En el capítulo Uno de la carta A los romanos Sino que dice Se complace Con los que Lo practican Están ahí En sus camas Acostados Pretendiendo Encontrar algo Ponerle el rótulo De la religión Que fuese Y ese Intentando Encontrar algo Es esa sensación De que algo Les falta ¿Saben qué Les falta Al ser humano? Ponerse De vuelta De pie Levantarse Y para eso Lo primero Que tiene que acontecer En el corazón Del ser humano Es reconocer Ese llamado De levántate De que estamos Muertos sin él De que podemos Saber cosas Alrededor De la verdad Bíblica Escuchar cuestiones Que tienen que ver Con Jesucristo Pero lo primero Que te va a impactar De la persona De Jesucristo Es tu condición Caída Cuando viene Jesucristo En el Espíritu Santo Por la predicación De la verdad Lo primero Que te va a impactar De Jesucristo No es precisamente Su amor Es tu condición Caída El error Que te tiene Atrapado Que literalmente Literalmente Habla De una Muerte Espiritual Como decía El domingo El pastor Emilio Vayan por favor A Juan Capítulo 11 En relación A el domingo Cuando el pastor Emilio enseñaba La carta Santiago Como un cuerpo Muerto Así es Así es Una fe Sin obras Y son como personas Que estando en su cama Pretenden encontrar algo Hay que levantarse Por eso que Quiero tomar esta porción De la resurrección De Lázaro Capítulo 11 Del Evangelio Según Según San Juan Fíjense Fíjense Digo conmigo Ahí En el versículo En el versículo 43 Jesús clama A gran voz Lázaro Hermanos Háganse todo el escenario No quiero saltearme Porque quiero Quiero mirar un poquito Con ustedes Toda esta figura Tenía cuatro días De fallecido Cuatro días Al punto que dice Literalmente Yede Ya el cuerpo Ha entrado En el proceso De descomposición Tiene mal olor Señor Le dijeron Ahí No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios Porque él había pedido ¿Qué cosa? Que quiten la piedra Entonces ellos Ellos responden Y quitan La piedra Hay gente Que quiere razonar En relación Al pecado Y se convierte Como piedras Imposibles De ser movidas Repito Hay gente Que quiere razonar Pero aparta Su corazón De la verdad Y su necio corazón Se entenebrece Siempre capítulo Uno de la carta A los romanos Voy parafraseando Y dicen cosas Como estas Uno mira Los pechos De una mujer O las caderas De una mujer Porque como somos Fruto De la evolución Lo que hacemos Es movernos Nuestro instinto Y decimos Nuestros hijos Se van a poder reproducir Porque tiene caer Ancha Sin ningún problema En la figura De la supervivencia Que tienen Todos los animales Ellos no tienen Remordimiento Cuando cazan O cuando matan Y se reproducen Y sus pechos Representa Va a tener suficiente Alimento Jamás tienen la posibilidad De poder decir Porque su razonamiento Es tan tenebrecido De decir Es codicia En el corazón Es adulterio En el alma No estoy apto Para formar Una familia sana Entonces Le dice Quiten la piedra Yo soy la resurrección Había dicho el Señor Verán la gloria de Dios Ellos quitan la piedra De donde estaba Justamente enterrado O puesto ahí El cuerpo De Lázaro Y Jesús Diz alzando los ojos Vuelvo a decir Cuando viene El Señor Jesucristo Uno deja de argumentar Su pecado Uno dice Si lo hice Pero me presionó La sociedad Me enseñaron mal Si puede ser Todo cierto Pero el tema Es que es tu pecado Y estás en condición De muerte Y lo que pasa Es que comenzas A mirar al cielo Jesús es el autor Y el consumador De nuestra fe Alza los ojos Al cielo Y fíjense Se dirige al Padre Dando gracias Y ahí el Señor Podemos ver Que lo habla Para que la gente Lo escuche Y dice Yo sabía Que siempre me oyes Pero lo dije Por causa de la multitud Que está alrededor Para que crean Que tú me has Me has enviado Y habiendo dicho esto Clamó a gran voz Lázaro Ven fuera O pudiéramos decir Levántate De entre los muertos Y ven aquí En medio de los vivos Tenemos que reconocer Que el pecado Trae muerte Para poder levantarnos Según la potencia Que la Biblia Describe Obra En la persona De Jesucristo A favor de nosotros A través del Espíritu Santo Después Hay que desatarse Primero reconocer Que estamos caídos Después hay que Desatarse Dice Y el que había Muerto Salió Atados de manos Y de pies Con venda Y el rostro Envuelto en un sudario Hay veces que la gente La gente Llega a Cristo Tiene un corazón sincero Recibe el mensaje Y anhela del Señor Pero su vida Tiene que ser Desatada ¿En qué sentido? Uno tiene que Transformarse En su manera De entender La vida Tiene que ser De alguna manera Reeducado Transformados Por medio De la renovación De vuestro entendimiento ¿Para qué? Para que ahí puedas comprobar Que hay una voluntad De Dios Que es buena Agradable Y perfecta Capítulo 12 De la carta A los romanos Entonces dicen Dice el Señor Desatadle Y dejarle ir Ahí en el versículo 44 Ataduras De los muertos Espirituales Voy a hacer la analogía Para poder sacar Un mensaje espiritual Que sea aplicable Una de las ataduras Más Más difíciles Que tenemos Las personas Y que se manifiesta De una manera Sorprendente En los que están Fuera de la salvación Los que no tienen Fe en Cristo Me refiero Y que también A nosotros nos salpica Porque está ahí En medio De nuestra humanidad Esa atadura Es la ofensa La ofensa Ata a las personas Aún desde Momentos Que no Tenemos Conciencia Como las personas Que en el momento De su gestación Cuando están Cuando están En el vientre De la madre Y se sienten Rechazados Son personas Que tienen Esa forma Después Más adelante Al desarrollarse En la sociedad Tienen Esa inseguridad Ese rechazo Es muy fácil De ser observado Eso a través De la ciencia Los psicólogos Que me preguntan De donde viene Como fue su gestación Como fue su entorno Familiar Y ven su conducta Mira tiene este patrón Pero las personas Que tienen un contexto Donde papá y mamá Se juntaban Con el deseo De engendrar hijos Y ya se siente deseado Desde el vientre Se puede notar Son niños seguros Son niños distintos Por supuesto Que eso ya estaba Luego en la Biblia Pero cuando yo Menciono Menciono la ciencia Es solamente Para hablar De que la gente Que quiere observar Con ojos Sanos Limpios Regenerados Por la verdad Pueden utilizar La ciencia De esta manera Dios dijo La verdad Dios dijo La verdad Entonces Una de las ataduras Para hacer esa figura Vieron que le decían A Lázaro Desátenle Una de esas ataduras Cuando Cuando uno Se entrega a Cristo Y que dificulta Ya salió De la tumba Ya se levantó De ahí Dentro de los muertos Su deseo De querer vivir Correctamente Ya está plantado De querer caminar Entre los vivos Pero sigue atado Por las ofensas Genera un daño En el corazón Del ser humano Son ataduras Espirituales Producen Amargura Una carga emocional Muy grande De frustración Y de decepción Que se traslada Después En decepción Aún Hacia nosotros mismos Porque vivimos Limitados Y no podemos Alcanzar Todo lo que Lo que quisiésemos Y entonces Comenzamos a tener Esa frustración Emocional Aún para Con nosotros mismos Esto nos puede Llevar al desánimo Que es una Debilidad Por la falta De confianza Falta de confianza En lo que Podemos alcanzar Una de las cosas Más tristes Es cuando la persona Entra en un desánimo Porque siente Que no puede Lograr cosas Y es mentira Lo único que tiene que hacer Es levantarse De eso En Jesús Jesús dijo ahí En Juan 16 33 Confíen Yo he vencido Al mundo Sacúdanse De eso Después también Para poder Levantarnos Tomando el ejemplo De otra resurrección Es la hija de Jairo Ahí en Lucas Capítulo 8 Ustedes pueden ver Que le dice A la niña Que se levante Ahí en el Versículo 54 Y posteriormente Dice que el espíritu Ahí en el Versículo 55 De Lucas 8 Dice que el espíritu De la niña Vuelve en ella E inmediatamente Se levantó Y el Señor Mandó ¿Qué cosa? Hace rato Mandó Que se les desate Que se les enseña A caminar En libertad A soltar Esos lastres Que nos limitan Y en este otro Evento de resurrección Está pidiendo Denle De Comer Aliméntenla ¿Cuál es el alimento Del creyente? La palabra De Dios No van a poder Vivir una vida De victoria Si no tienen Palabra de Dios En sus corazones Alimentándolos A una expectativa Sana Hacia el futuro Y hermanos No estoy hablando De que todo Va a salir bien Estoy diciendo Una expectativa Sana Hacia el futuro ¿Cuál es la expectativa Sana Que tenemos que tener Hacia el futuro? Victoria Sobre el pecado A medida Que nos vamos Desarrollando Lo que le desanima Al cristiano No es que un negocio Fracasó Si nos puede desanimar Pero no nos va a tener Atrapados Lo que le desanima Al cristiano Es cuando intenta Vivir la verdad Y tropieza Y vienen esos lazos De decepción En los pensamientos Esa sensación De derrota Y la única forma De permanecer En pie Es alimentándonos De la verdad Bíblica Que nos lleva A una dependencia Genuina Desde los secretos De nuestro corazón A una dependencia Genuina Hacia el Señor Dios nos levanta Para que disfrutemos De la vida Te repito Dios nos levanta Del sepulcro Nos levanta Del pecado Para que disfrutemos Genuinamente Lo que es disfrutar De nuestro peregrinaje De nuestra vida Acá en la tierra De todo lo que Él nos permite Experimentar Es una mentira Que cuando estemos En el cristianismo Ya no vamos a disfrutar De la sexualidad Cuando estemos En el cristianismo Ya no vamos a disfrutar De nuestro dinero Cuando estemos En el cristianismo Ya no vamos a poder Festejar Es una mentira Por supuesto Que cambia el enfoque Porque nuestra sexualidad Se desarrolla En un ámbito De fidelidad Nuestra prosperidad Nuestro dinero Se desarrolla En un ámbito De la generosidad Y nuestras fiestas Nuestras Nuestras fiestas Así El núcleo Donde uno se goza Voy a hacer una analogía De lo que son Las personas indios Trabajó toda la semana Y viene su sabat Disculpen si parezco Así un poco No sé Profano al decir Pero es el sabat Del mundo Donde ellos buscan Su descanso Su reposo ¿Y dónde se encuentran ellos? En una discoteca En un pub ¿De qué manera? Bebiendo Experimentando Alguna forma De placer Con alguna aventura Por allí Y en esta vida Paralela Que es el cristianismo Porque aunque estamos En el mundo No somos del mundo Porque Jesús Le dijo a Pilato Mi reino No es de este mundo ¿Dónde crees Que está tu fiesta? En tu servicio En el dar Lo que Cristo Hizo por vos Esos son Nuestros bailes Esos son Nuestro Embriagarnos Del espíritu Y mientras Solamente Un cristiano Está sentado En la silla Recibiendo Un mensaje Entre paréntesis Peor aún Si ni siquiera Lo lleva A la práctica O recibiendo Un mensaje Donde lo único Que hace Es guardarse Está muy bien Guardarse Pero lo único Que hace Es guardarse Sin mancha Del pecado Pero no Participa De su victoria Enseñándola Por la convivencia Para con los demás No sabe Lo que es La fiesta De la fe Y porque Vivimos De esa manera Muchas veces A las personas Hay que de repente Hasta casi Casi forzarles A que canten aquí ¿Por qué? Porque sus vidas No están totalmente Firmes Allá afuera Y todo el tiempo Venimos en medio De las reuniones Religiosas Venimos para hacer Para hacer penitencia Para pedir perdón Que está bien Pero no podemos Vivir de esa manera Porque parecemos Personas que vivimos Acostados Tratando de encontrar Algo en esa habitación Hay que levantarse Hay que responder Al llamado Fulano Diría yo Vicente Todos tuvimos Que haber escuchado Todos tuvimos Que haber escuchado Nuestro nombre Siendo En nuestro corazón Siendo nosotros Llamados Por nuestro nombre Es algo personal Ven fuera Levántate Quiero que disfrutes La vida En Hechos capítulo 9 La conversión Del apóstol Pablo Ahí en Hechos capítulo 9 Le dice Levántate Entra en la ciudad Y se te dirá Lo que debes hacer Jamás me imaginé Todo lo que se venía Nunca lo pensé Mi nueva forma De amar Mi nueva forma De trabajar Mi nueva forma De divertirme Es tremendo Todo lo que estaba Escondido aún Delante de mis ojos Pero me levanté De ese lugar Y comencé a ver La vida de otra manera Dios nos levanta Para que podamos Disfrutar De este perinaje Mientras también Discúlpenme La ¿Cómo puedo decirles? La paradoja Mientras también Sufrimos Y me encanta Porque la Biblia Hace ejemplos Que son gloriosos ¿Saben cómo? Como la mujer Cuando sufre Dolores de parto Pero esos dolores Cuando la criatura Está en su brazo ¿Quién es mamá? ¿Quién ya tuvo La bendición? Hubo dolores ¿Verdad? Pero cuando estaba Tu criatura En tu brazo Pensaste en el dolor O en la criatura La Biblia utiliza Ese ejemplo Ese es el gozo De estar levantados Hermanos Siguiendo con el ejemplo Nos hace tanto daño Salirnos de los ejemplos Bíblicos Creer Creer Que en un principio Nuestros ancestros Caminaban así Como monos No hace Tanto daño Sacarla a la mujer De su dolor De parto No estoy diciendo Que no se van A practicar Cesárea Y que no se van A usar anestesia No estoy diciendo Eso Me estoy diciendo Que posterguen El ser mamá Y la Biblia dice Los hijos tenidos En la juventud No te llama La atención No te llama Pico la atención Que te levantes De tu cama Y comiences a mirar De esta manera Los hijos tenidos En la juventud No dice en la prosperidad No dice con el título Universitario No dice con la casa propia Esas cosas son importantes Pero no es lo que La Biblia dice Dice en la juventud Es lo que dice Ahí son flechas En manos de un valiente No se avergonzarán En las puertas En los lugares de decisión En los lugares de juicio A eso se refiere No se avergonzarán Delante de sus enemigos Está prometiendo victoria A la gente que tiene Hijos jóvenes Y siempre doy este ejemplo ¿Verdad? ¿Qué pasó con Europa? Se apartaron de Dios Profesando ser sabios John Paul Sartre Y esos filósofos ateos Dejaron de tener hijos En este tiempo Se llenaron de extranjeros Que si tienen muchos hijos ¿Y saben cuál es la consecuencia? Los que vinieron A tener muchos hijos Gobernarán Lo que ellos construyeron Estamos hablando De naciones Con armas nucleares Ellos se apartaron De Dios Declarándose Nación laica Y el laicismo Se volvió En su primera religión Que básicamente Saquemos a Dios De medio de nuestra vida Y vinieron gente Que si profesan Una creencia En un Dios Pero no es el Dios De la Biblia No es el Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Y no respitan Al Mesías Al ungido Que él envió En salvación De las almas No lo respetan Según la revelación Pero tuvieron hijos Y van a gobernar Si no aprendemos A disfrutar La vida Como cristianos Como la vamos a traer A nuestros hijos Ya viene el fin del mundo Y viene todo este dolor Como la vamos a traer Ahora todas estas Estas enseñanzas Que a los niños Ya se les enseña Que se puede casar Nena con nene Nena con nena Los cobardes No heredarán El reino Y sigue vigente El Salmo 127 Los hijos Tenidos En la Juventud Son Nuestra saeta Bienaventurados Los que se llenan De ellos Ya tenemos De a uno De a dos No porque le quiero Dar lo mejor Y al tercero No le vas a dar Lo mejor Que es tu corazón De padre De madre Pero decimos Lo mejor Ahora que Al dinero Tenemos Que aprender A disfrutar La vida De dar gracias Por el pan Que llega a nuestra boca De ser gratos Porque aun ese pan duro Va a tener sabor Pero hay gente Que tiene manjares Pero sus corazones Están atados Y están bien Confortables En su cama Pero sintiendo La sensación De que algo Necesitan encontrar Por eso Los cristianos Ahí En el circo romano En un estadio En el coliseo Seguían cantando Mientras eran Un festín Para los leones Una escena Que parece de terror Sucedió Pero ellos Pero ellos cantaban Porque ellos Disfrutaban La vida De que manera De pie Ellos estaban firmes Dejaron de ser Descendientes De primates La gente Tiene que vernos Dios nos llamó A levantarnos Para que disfrutemos De la vida Y disfrutar De la vida El disfrutar De la vida De un cristiano Es En santidad Todo lo que está Delante de tus ojos Agárralo Tómalo Es tuyo En santidad Y un día Vamos a hablar Todo lo que implica La santidad Sería tan glorioso Poder expresarlo De alguna manera En alguna enseñanza Pero es infinita Esta palabra Porque fuimos alcanzados Con el Dios Insondable Infinito Eterno Y todopoderoso Para impartirnos Él con su santidad Que básicamente Significa Te apartas del pecado Para servirlo a Él Para decir Vos sos el que me sostiene Vos sos el que me proteges En ti Señor Disfruto La vida Para eso nos levantó El Señor Para que cantemos El Señor nos levantó Para que podamos crecer Y crecer que es Le tomo a Felipe Ahí en el capítulo 8 También del libro De los hechos Versículo 26 El ángel del Señor Le dice a Felipe Levántate Y ve hacia el sur Crecer que es Poder Recibir Órdenes Eso es crecer No solamente Dar órdenes Crecer Ser en Dios Es poder recibir Órdenes Madurar a tal punto En tu obediencia De la palabra En tu obediencia En la ejecución De los principios espirituales Madurar de tal punto Que podés decir Con un corazón sincero Siempre sujeto A las sagradas escrituras He recibido Esta orden del Señor Y la hago O tenemos un Dios Muerto O el Salmo 115 No está en la Biblia Que Dios dice Yo tengo boca Hablo Haciendo una contraparte Cuando dice Los que adoran ídolos Son así Tienen una estatua ¿Verdad? Tienen ojos No ven Tienen manos No tocan Tienen pies No caminan Los que confían en ellos Son igual a ellos O sea Están caídos No tienen vida Pero dice Yo soy el Dios Que está en los cielos Todo lo que he querido Hacer Lo he hecho Estoy hablando En primera persona Pero habla En tercera persona Al Salmo 115 3 Dice Nuestro Dios Está en el cielo Todo lo que ha querido Hacer Él lo ha Hecho Él te quiso salvar Para que aprendas La plenitud Del reino de Dios Desde tu corazón Mientras peregrinamos En este tiempo Que nos Nos produce Sí Desde el Génesis Está escrito Es cardo y espino Hay dificultad Pero hay gozo En el corazón Mientras Crecemos Felipe te vas A ir hacia allí Y el gozo De Felipe Cuando él dio Ese paso Hermano Glorio El Espíritu Santo Le llevó Se encuentra Ahí lean En sus casas Se encuentra ¿Verdad? Con el etíope Con el etnuco ¿Verdad? Que había venido Para adorar al Señor Estaba leyendo el libro Del profeta Isaías Le predica Era un crecimiento Él era un evangelista Mucha gente se convertía En medio de su ministerio Pero ahí le dijo Un mano a mano Una madurez Entendiendo Que el tú a tú No es menos Que mucha gente Porque no sabes Que hay detrás Que hay detrás De una persona Que se va a entregar Al Señor Los historiadores Creen que hasta ahora Esa comunidad De Etiopía Ha sido impactada Por la predicación De Felipe Sobre aquel Sobre aquel Sobre aquel Crecimiento Fuimos levantados Para crecer Fuimos levantados Para ser Maduros En nuestra fe Y poder dar fruto El Señor El Señor nos levanta Para que seamos Conquistadores Conquistadores De nuestra meta Pero por supuesto Que sí ¿Quién no se pone Una meta en la vida? Dios dice No se agrada El Señor De un alma Sin ciencia Te pones una meta De estudio Excelente Dios también dice Que el que es diligente El que es sabio No solamente va a dejar Herencia para sus hijos Sino que va a dejar Herencia aún Para los hijos De sus hijos Está escrito Todo eso Está Muy lindo Vas a conquistar Tus metas Pero en medio De esa conquista Lo que vos tenés Que saber es Que Dios Dios te levantó Para que disfrutes De esas conquistas Madurando en medio De ellas Tu dependencia Del Señor En favor De Las almas Dios Nos levantó A nosotros En más que vencedores En favor De las almas Dios le bajó Del rino Al pastor Emilio En favor De las almas Dios me quitó De la oscuridad A mí En favor De las almas Dios le permitió A mi esposa Luz Marina Y a mí como esposo Sernos fiel En favor De las almas Nos invita a crecer Para bendecir A las almas Dios nos dice Levántate Para ganar Almas Me gusta verle ahí A Gabriel Y a Raquel Porque he comenzado En su grupo Hogareño Digo En Coronel Oviedo Y que el Señor Que el Señor Les bendiga Que cada vez Que abran Su boca La gente Que sean invitadas Sientan La presencia De aquel Que les dijo Un día Levántense Y ahora Están de pie Sirviéndole Al Señor Bueno ya hace Tiempo Pero esa Obediencia Sea En favor De las almas Y principalmente Porque es nuestro corazón Principalmente En favor De nuestros hijos Qué lindo Es hermanos Cuando nuestros hijos Heredan una fe No fingida Y una fe No fingida Es una persona Que está firme En el Señor Disfrutando De su salvación En medio De las dificultades Vuelvo a decir Cobren ánimo Yo he vencido Al mundo Decía el Señor Disfrutando De su salvación Mientras maduramos En nuestra obediencia Para bendecir A las almas Dios Nos levantó Para Conquistar Pedro decía O a Pedro Le decía Al Señor A través de su ángel Hechos capítulo 11 Le decía Levántate Pedro Mata Y come Se abriva Toda una nueva Dispensación En la historia De la humanidad Íbamos a ser Predicados Los gentiles El apóstol Pedro Estaba recibiendo La orden De que se venía Un nuevo tiempo Y aquí estamos Reunidos Bajo Esta orden La cual Hoy te he traslado Hacia tu corazón En el nombre De Jesús Levántate Mata Y come Presenta a otros A Jesucristo El que te dijo Un día Que salgas De la tumba Eso es Testificar Vamos a Juan capítulo 5 Vayan conmigo Por favor Juan Capítulo 5 Jesús estaba Predicando Él estaba Testificando Y iba a dar El testimonio De quien Él Verdaderamente Era Y bueno La casa Estaba llena Ahí en el En el versículo 8 Está mi El versículo Que voy a tomar Pero la casa Estaba Estaba llena De gente Perdón Acá me voy Al tanque De Bethsaida ¿Saben lo que Significa Bethsaida? Casa De misericordia Ahí en el Tanque De Bethsaida Ustedes Saben Había Un paralítico Ustedes Saben Que Les leo Versículo 1 ¿Están ahí Conmigo Amén? Versículo 1 Juan Capítulo 5 Después De estas Cosas Había Una Fiesta De los Judíos Y subió Jesús A Jerusalén Decían Un poco Conmigo Fiesta Y subió Cuando la gente Te invita A predicar Te están invitando A una fiesta Jerusalén Representa La presencia Del Señor No hay mejor cosa Que alegrarse En su presencia Y había en Jerusalén Cerca de la puerta De las ovejas Un estanque Llamado En hebreo Bethesda El cual Tiene cinco pórticos En esto Yacía Una multitud De enfermos Ciegos Cojos Paralíticos Que estaban Que esperaban Digo El movimiento De las aguas ¿Por qué? Porque Esto decía La tradición Porque un ángel Descendía De tiempo en tiempo Al estanque Y movía Agitaba Las aguas Y el que Primero Descendía Al estanque Después del Movimiento Del agua Quedaba sano De cualquier Enfermedad Que tuviese Imagínense Si existe Un lugar Así Hoy en día Que estaba Lleno Así De gente ¿Quién se recuerda Cuando viene Algún predicador Que tiene Don de sanidad? No vamos a discutir El cesacionismo El continuismo La Biblia dice Que va a haber señales Que se van a Que se van a manifestar En favor De la predicación Como confirmación De que está Siendo predicado Cristo Pero Ese es otro punto Pero No sé si ustedes Se fueron alguna vez A alguna de las campañas Cuando vienen Los evangelistas O vuelvo a decir Algún ministro Que le siguen Los dones de sanidad Y la gente Como está así Ansiosa hermano Con lágrimas Tratando de acercar A sus enfermos Lo más posible A esos estanques De Bethsaida O de Bethesda Que son esos hombres Es impresionante A mí me tocó Participar Y hay fe Hermanos En la mirada De la gente Se puede ver fe Y se suceden Los milagros Solamente Es cuestión De que el ministro Diga una palabra Sobre su vida Y ellos Se apropian De ella Y se suceden Los milagros En un momento Dado el apóstol Pablo Dice que observó A un hombre Que estaba inválido Y dice que el apóstol Pablo Vio que tenía La fe Para ser sanado Levántatele Le adoraron A Pablo Como si fuese Un dios Pero Pablo Que vio Que había fe Te pregunto Esta gente Que estaba Alrededor del estanque Tenía o no fe Tenía fe Estaban esperando Que se mueva el agua Y va a haber Una carrera Ahí verdad El que se tira Primero Recibe la sanidad Pero Dios Está limitado A una campaña Evangelística Dios está Limitado A un hombre A una organización A Dios Nada le limita Y eso Jesús Es lo que iba a manifestar Y eso el Espíritu Santo Hoy trae sobre tu vida Para que te levantes Y no hagas excusas Como hacía este hombre Continúo leyendo Porque el ángel Descendía De tiempo en tiempo Agitaba el agua Y el que primero Descendía Entonces Dice Que recibía Después del movimiento El agua Recibía La sanidad O el milagro Que buscaba Versículo 5 Y había allí un hombre Que hacía 38 años Que estaba enfermo Cuando Jesús Le vio acostado Y supo que llevaba Mucho tiempo Así Le dijo ¿Quieres ser sano? ¡Lázaro! Sal fuera ¡Levántate! ¡Anda! ¿Quieres ser sano? No me refiero A una sanidad física Porque Lázaro Después murió Me refiero A estar firme En tu fe En la convicción De tu corazón ¿Quieres levantarte? ¿Quieres ser sano? ¡Sana! ¡Señor! Le respondió el enfermo No tengo Quien me meta En el estanque Cuando se agita El agua Y entre tanto Que yo voy Otro desciende Antes que yo O sea que Él ya vio milagros Pero se limitaba A una tradición A que solamente Así Uno podía recibir Un milagro A que solamente Viniendo a un A un culto A una ceremonia Uno puede recibir A que solamente Yéndose uno A una campaña Evangelística A una campaña De sanidad O de lo que fuese Ahí solamente Puede recibir un milagro No Esto es entre vos Y Dios Entre vos Que estás escuchando Este mensaje Aquí o allá En tu casa Y Dios El Señor te dice ¿Te querés O no Levantar De ese pecado? ¿Quieres O no? No pongas excusas Que no Que fui muy maltratado No Que fui abusado Desde niño No Que no tuve oportunidad No ¿Quieres O no Levantarte? Esa es la pregunta Levántate Toma tu lecho Y anda Y al instante Aquel Hombre Fue Sanado Y tomó Su lecho Y anduvo Y era día Y es muy importante Esto Era día De reposo Siempre Cuando alguien Es levantado Por Dios Siempre Van a sucederse Cosas que van a ir Más allá De la razón ¿Cómo que vas a mover La piedra De alguien Que ya lleva Cuatro días De muerto? ¿Qué haces vos Llevando tu camilla? Así le dijeron Sabiendo que no puedes No puedes llevar carga En este tiempo De reposo Pero este hombre Se había encontrado Con el reposo mismo Con la promesa Del Altísimo Con Jesucristo Miren No sé El que me sanó Me dijo que agarre Mi cama Yo solamente hice eso Siempre Un hombre Que disfruta Una mujer Una mujer Que disfruta El estar firme En el Señor Siempre Va a ser Observado Y va A hacer Las preguntas Va a Quiero decir Motivar Las preguntas En el corazón De la gente Se van a suceder Es imposible Que no se sucedan Levántate Toma tu lecho Dios está diciendo Superaya tu vida Pasada Superaya ese tiempo Que viviste Sin Cristo Toma tu lecho Y anda Exhibe Que sea notoria Tu nueva Vida Cuál Cuál es la nueva Vida El perdón De los pecados Y eso era lo que quería decir Anteriormente En otro pasaje Donde Jesús En un momento dado También le dice a otro Que se levante Tome su camilla Quienes saben Ese evento Cuando abre ahí Se abre en el techo Y le bajan Los amigos A aquel inválido Pero que el dijo Primero Tus pecados Te son perdonados Y que decían Los de la religión Lo mismo que decían Porque vos estás Cargando tu camilla Entonces Jesús Decía Cuando ellos Tenían controversia Decía Solamente Dios Tiene El derecho La autoridad De declarar Perdón De pecados Y Jesús Sabiendo Lo que ellos Tenían en sus corazones Les pregunta ¿Qué es más fácil decir? Levántate Toma tu camilla O tus pecados Te son perdonados Por supuesto Que es más fácil Hablar Tus pecados Te son perdonados ¿Por qué? Porque es hablar Nada más Pero que alguien Que vivía Atrapado En el pecado Se levante Teniendo victoria Sobre él Verdaderamente Dice Que la tumba De Jesús Está vacía Y que él Sigue llamando A los que son Lázaros Muertos En sus delitos Y pecados Y que siguen Habiendo amigos Que invitan A sus amigos A venir a la iglesia Para que escuchen El mensaje De la salvación Y dejen de poner Escusas Que cuando se mueve El agua Siempre tardo Y soy el último En tirarme Y nunca supero Mi vida De pecados De ataduras Pues para que Levanta Un mundo Traer así Una embarcación O que haya Acoplado A tu vehículo Para poder Transitar Las calles En este tiempo Por favor Que nadie Te robe Este momento De tu concentración Cuando el Señor Dice Levántate Es Cambia tu postura ¿Qué quiere decir? Cambia tu actitud Deja de victimizarte Asume la victoria Voy a repetir Una vez más Asume La victoria Él ya lo hizo En favor tuyo Es una condición Del corazón La victoria Después se materializa Aún en los deportes Se ponen psicólogos ¿Por qué? Porque primero Les hacen ganar En su mente Les convencen Que son los mejores Una vez estaba viendo Como Cristiano Ronaldo Se preparaba Para chutar Un tiro libre Y vez Través Él decía Voy a meter Voy a meter Se estaba convenciendo Asume La victoria De Jesús En tu corazón Deja de victimizar De hacerte la víctima Cambia la actitud Eso quiere decir Levántate Deja tu pasado Comienza a vivir Una fe Activa Debemos dejar La culpa Y debemos De dejar De culpar A los demás Debemos decidir No desperdiciar No desperdiciar Nuestras vidas Eso es levantarse No vivir En depresión Por las ofensas Del pasado Por los golpes Que nos pudieron Haber dado Ya quedaron Ya quedaron allá Toma tu lecho Es tomar Una actitud Activa En contra De las frustraciones De los temores De los temores Al fracaso Es hacerlo Una vez más Señor He tirado Toda la noche La red Pero en tu palabra Lo tiraremos Una vez más Eso es levantarse Una fe activa Una actitud De confianza Dejar atrás Las heridas O las tristezas Que nos amargan Por fracasos Del pasado Es contarle A otros Lo que Jesús Hizo por vos Eso es Toma tu lecho Porque si En nuestra humanidad Está todo el error Y la gente Nos vio En nuestro lecho Mi familia Me vio Cuando estaba Atrapado En los vicios Solamente Uno que estuvo Ahí Entiende Lo que estoy Hablando Es horrible Hermano Esas Sí que son Ataduras Emocionales Químicas Espirituales Atan en una dependencia Terrible Que no puedes Tener compasión Ni criterio De razonamiento Y por cosas Estúpidas Aún tu libertad Puedes perder Yo he tomado Mi lecho Y lo cuento Vez tras vez Ustedes saben Al menos los que Escuchan así La predicación Que me toca dar Vez tras vez Saco en un momento Daba así Miren acá Está mi lecho De donde el Señor Me levantó Porque el Señor Un día me dijo Levántate Toma tu camilla Y anda Sí De aquí me levantó Y la llevo Porque andar Es vivir Conforme A la Biblia Conforme A la victoria Que Jesús dijo Nos concedió Cuando decían La cruz Consumado es Ponete en pie Por favor Decirle al Señor Me quiero levantar En victoria Ahí en tu corazón Quiero vivir Todo lo que tienes Para mí Decirle Quiero disfrutar De la vida Quiero crecer Quiero madurar En la fe Quiero ganar Almas para ti Decirle Quiero Quiero ser Un testimonio Andante De tu victoria Concédemelo Señor Para tu gloria Aleluya Amén 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 Amén